Sabes que cada vez existe más evidencia sobre la mejoría y prevención de los síntomas depresivos y la ansiedad a partir de la dieta. Existen varios mecanismos que pueden explicar esta relación entre dieta, digestión y estado de ánimo, como lo es el eje hipotalámico pituitario adrenal o HPA del sistema neuroendocrino que regula las emociones, la digestión, el estado de ánimo y gasto energético, en combinación con otros mecanismos que conectan el cerebro al sistema digestivo, como lo son el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Las personas que padecen de ansiedad y trastornos relacionados con la ansiedad, como lo es el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y los trastornos de estrés postraumático, presentan niveles elevados de marcadores inflamatorios en la circulación y el líquido cefalorraquídeo. La nutrición puede jugar un papel muy importante en reducir estos marcadores inflamatorios como tratamiento complementario. Por lo tanto, no es sorprendente que muchos estudios descritos en revisiones sistemáticas recientes han demostrado asociaciones entre medidas de calidad de la dieta y la probabilidad o el riesgo de la ansiedad y depresión. Un metanálisis reciente por Perth y colaboradores sugieren fuertemente que la dieta puede desempeñar un papel muy importante en el tratamiento, como también el autocontrol de los síntomas depresivos y de ansiedad. Existen varios alimentos que se pueden añadir a los patrones alimentarios para potencialmente mejorar la salud mental y estaré mencionando alguno de ellos. Primero comencemos con los probióticos. Ellos promueven un intestino saludable con microbiota variada que en efecto producen metabolitos clave en la comunicación del cerebro vía el HPA. Como el HPA regula el manejo del estrés, mantener una flora saludable puede ser una técnica que puede promover un intestino saludable y por ende puede mejorar la salud mental. También lo es el consumo de frutas y vegetales. Se ha visto mucho en la literatura reciente que un consumo bajo de frutas y vegetales están asociados a un estado de salud mental deficiente. Un estudio europeo por Mer-Mac Team y colaboradores encontró que los participantes que informaron comer más frutas y vegetales también tenían más probabilidad de exhibir una mejor salud mental. Incluir una alimentación con frutas y vegetales aumenta el contenido de nutrientes antiinflamatorios y también de prebióticos que pueden contribuir en reducir los procesos inflamatorios de estas condiciones. También tenemos la ingesta de ácidos grasos esenciales como lo son el omega 3. La literatura ha demostrado que pueden ser efectivos para reducir el nivel de estrés y también el cortisol salivar y algunos síntomas de la ansiedad. En adición mantienen y contribuyen a la salud del cerebro y del sistema nervioso. Otros nutrientes importantes lo son el magnesio y la vitamina B6. La literatura ha encontrado que esta combinación puede ser efectiva para reducir el estrés y también se ha visto que la vitamina B6 sola puede disminuir algunos síntomas de ansiedad. Finalmente tenemos el zinc. Existe evidencia que comidas altas en zinc como son la ostra y algunas carnes rojas también pueden ayudar a reducir síntomas de ansiedad. Sin embargo todavía la evidencia está un poquito limitada. La literatura aún es muy reciente en este campo por lo tanto se recomienda promover más investigaciones que establezcan los mecanismos específicos entre estos alimentos los nutrientes con su rol en los trastornos de salud mental. Sin embargo esta evidencia en la literatura es suficiente para considerar tratamientos complementarios como la terapia médico-nutricional en conjunto con servicios de salud mental y el equipo multidisciplinado de psiquiatría y psicología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!